Yeah, 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 yeah Yo no sé por qué no te olvido, oh yeah Soy fan de cómo nos comimos, oh yeah Yo intento, pero me hago mal Comiéndome a otros pensando en ti Lo que logro es ponerme más mal Ya que pa' terminar solo pienso en ti A veces te suelo pensar, y ya, y ya, y ya Pero no es lo que me imagina, y ya, y ya, y ya Mis matemáticas contigo son sumarte Tres minutos tengo el tiempo pa' pensarte Y no es lo que me imagina, y ya, y ya A veces te suelo pensar, y ya, y ya, y ya Pero no es lo que me imagina, y ya, y ya, y ya Mis matemáticas contigo son sumarte Tres minutos tengo el tiempo pa' pensarte Y no es lo que me imagina, y ya, y ya, y ya Pero no es lo que me imagina, y ya, y ya, y ya, y ya Yo intento, pero me hago mal Comiéndome a otros pensando en ti Lo que logro es ponerme más mal Porque pa' terminar solo pienso en ti A veces te suelo pensar, y ya, y ya, y ya, y ya Pero no es lo que me imagina, y ya, y ya, y ya, y ya Mis matemáticas contigo son sumarte Tres minutos tengo el tiempo pa' pensarte Y no es lo que me imagina, y ya, y ya, y ya Y ya, y ya, y ya, y ya Dale, 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 dale Y ya, y ya, y ya, y ya, y ya